Hola SpeakCubers y hoy vamos a revisar el WoWang Shingen TSM de MoJu, este cubo tiene unas innovaciones bastante interesantes que vamos a ver ahora. Y bueno vamos a pasar al funbolsing de la caja, a ver que tal. O por acá está más fácil de abrir. No, la cajita chicos es bastante sencilla, acá podemos ver el cubo mezclado. Oh, que es esto? Viene con la garra. Su desatornillador. Vamos a sacar el cubo una vez. Una tarjetita a ver a sus apuestas quién me va a tocar esta vez. La última vez me tocó Gianfranco creo. Y acá nos tocó. Creo que es Yu Shin Du antes de estar gordito. El tío WoWang para que lo conozcan, acá se los presento. Y un panfleto. También tenemos un desatornillador. Y unos cuantos imanes extra. Ya más tarde van a ver en las fotos lo que viene de bonus. Y pasamos de frente al cubo. Ya está. Esta palanquita, si ya me dieron una idea de para qué. Porque como saben este cubo tiene la habilidad de expandirse. Si no me equivoco viene de unos 60 milímetros. No. ¿Cuánto es? 49 y 51. Creo que sí. Vamos a ver el conflicto. Por si me dice cuáles son las medias del cubo. No, es el conflicto de toda la vida. Pero si no me equivoco se expande unos 2 milímetros. Al máximo. Y de tamaño base tiene unos 50 más o menos. Oh, tenemos una regla. Gracias. Magia de la edición. Has vuelto. Ya, mide 5 centímetros. Así sin expandir. Vamos a darle un par de vueltas. Viene ultra seco. Esto está de aquí en unos imanes muy fuertes la verdad. Se notan de lejos. El corte de esquina siento más como viene. Así como más como viene no viene de 45. Se siente bastante ajustado. Como ven no... Puede ser 45 casi. Así como está. Ya después lo vamos a tensionar también. Y de reverso... Una media pieza. Sí, más no puede así como viene. Los colores también, este... Son los estándar. Ya bastantes años que lleva sacando Moyu. Por si acaso algo que hay que resaltar te guste. No viene de stickers chicos. Lo siento si es que son fan de 2x6 stickers. Este solo viene en base negra. Al igual que cuando sacaron el Yu Shao EDM. Este también solo venía en base negra. Pero igual si no les molesta. A mi la verdad me da igual. Son... Está... Bastante bien. Y ahora vamos a pasar a ver... El mecanismo. Esta palanquita si no me equivoco. Por la forma que tiene es para poner aquí. Cada clic. Está. Una vez que se clic la saco. Uy. Jajaja. Ya está. Salió. Sacamos la tapita. Y podemos ver este mecanismo de aquí. Este mecanismo... Si tienen un cubo de mollo de los últimos. Pueden ver que se parece un poco al sistema gusto dual. Lo que hace es que mientras lo giro. Acá tiene unas crecientes. Con cada giro. Esta tapita se levanta. Si lo regreso. Si lo sigo girando. Se aleja más. De... El centro. Por tanto la tapa cuando la vuelva a poner. Va a estar más hacia afuera. Y el cubo va... Va a haber crecido un par de milímetros. Y si lo hago una vez más. Se debería... Regresar. Ahí está. A su forma base. Entonces tenemos... Un clic. Debe ser... Medio milímetro. Y así va aumentando su tamaño. Ya. Entonces ahorita rápidamente voy a... Elevar todas las... Las caras. Todas las esquinas. A ver de que tamaño cae. Bueno chicos. Acá ya lo tenemos en las tapas. Y vamos a pasar a extender cada uno de estos. No. No viene ninguna herramienta a esto para hacerlo. Así que supongo que simplemente se mueve. Así que vamos a... Un clic acá. Un clic acá. Un clic acá. Un clic acá. Debe la vuelta. Un clic acá. Y ya tenemos todos extendidos... Un poquito. Debe la vuelta. Un clic acá. Un clic acá. Un clic acá. Debe la vuelta. Vamos a pasar a poner las tapas a ver cuánto mide. Con estas dos tapas ya podemos medir el lado del cubo. Como pueden ver ha salido también acá un agujero más grande. Y ahora mi cincuenta y dos. Más o menos. Así que ha crecido unos dos milímetros. Vamos a pasar por todas las tapas y vamos a probar las mismas tapas. ¡Viva! ¡Viva! Aquí ya tenemos el cubo en su forma más grande, como se puede apreciar, hay un distanciamiento más abrupto entre las piezas, que puedo pasar mi regla así totalmente, no sabe si mejor el corte de esquinas, de hecho no, el corte de esquinas es igual, casi 45 grados, 45 grados las puedo cortar ahora, antes no podía estar tan firme y de reversos, pues si he mejorado un poquito, es raro, no se corte más pero lo hace más grave, así le puedo, están muy seco, se traba bastante, a ver otro abrigo, si bueno, ya vimos como funciona y vamos a pasar a ver las resoluciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!